¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio del Grupo Eclipse. Bueno, se encuentra con nosotros la maestra Joana Briseño Asensio, directora del Centro Estatal de Prevención al Delito y Participación Ciudadana, CEPREDAY. Buenos días. Maestra, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Bienvenida al estudio de Eclipse Televisión. Un tema importante sobre los jóvenes. Platícanos un poquitito sobre este proyecto que hay por parte del CEPREDAY. Claro que sí. Es un programa del Gobierno del Estado. Su nombre es Juventudes Yucatán Planet Youth. El objetivo de este programa es reducir el consumo de sustancias en nuestros adolescentes, específicamente el alcohol y otras sustancias. El programa lo lanzamos en septiembre del año pasado. Y una de sus primeras fases cuando lo presentamos fue avisarles que realizaríamos un diagnóstico para saber cuál es el panorama actual estadístico en materia de consumo de alcohol entre nuestros jóvenes, específicamente entre jóvenes de 12 a 17 años de edad. Esta encuesta ya se aplicó. La aplicamos a más de 20.000 adolescentes de tercero de secundaria. Y hoy ya tenemos los datos que les queremos compartir. Encontramos que el 35% de los adolescentes encuestados, básicamente 3 de cada 10 jóvenes, ya están consumiendo alcohol. De ese 35%, el 71% de ellos, ya su primer contacto con el alcohol fue a los 13 años o antes. Y el 52% de ellos nos informó que su contacto con el alcohol inicial fue a través de un familiar en casa. Creemos que estos son datos muy relevantes para concientizar a la ciudadanía y sobre todo para que reflexionemos como sociedad el lugar que le estamos dando en la normalización de nuestra convivencia al alcohol, sobre todo en comprensión familiar y con nuestros hijos. Maestra, ¿este problema viene por problemas de desintegración familiar? Hay múltiples causas. ¿Cuáles son las causas? Sí. En este momento la encuesta nos informa datos que creo que son importantes y uno de ellos es que, por ejemplo, del 100% de nuestros jóvenes, el 63% de ellos nos dijo que han pensado o se han sentido tristes, han tenido pensamientos de tristeza, han tenido estrés, se han sentido ansiosos, pero solo el 24% de ellos se sienten confianza de hablarlo con sus papás y solo el 43% de ellos llega a sentir confianza para contárselo a un amigo. Y yo creo que esto nos habla de que la adolescencia es un periodo complejo. Es un periodo complejo para papás y también para los propios adolescentes porque no son niños, no los puedes tratar como niños, pero tampoco son adultos y necesitan desarrollar su propia autonomía y creemos que hoy por hoy el ritmo de vida tan complejo que llevan los padres de familia puede ser muy difícil darles el acompañamiento a los adolescentes que necesitan. Por eso es que uno de los principales objetivos de este programa es ayudar a los papás creando programas muy puntuales de crianza porque hay muchos programas para educar a niñas y niños, pero no para acompañar a adolescentes. Entonces, eso va a ser uno de los objetivos a continuación. Nuestro siguiente paso es tener 200 encuentros con padres y madres de familia, uno por escuela en donde levantamos la encuesta. En primer lugar, pues para difundirles toda la información que encontramos, pero también para ir detectando ellos como papás qué necesidades tienen y cómo les podemos ir ayudando para generar las habilidades que necesitan. O sea, el programa va a ser acercamiento con los padres de familia, para que no pase lo que el niño empiece a tener el acceso a bebidas alcohólicas o drogas. Así es. Hoy la evidencia científica nos dice que si logramos que un adolescente llegue a los 18, 20 años sin tener conductas de consumo, las posibilidades de que desarrollen alcoholismo o consumo a otras sustancias o adicciones es mínima. Ese debe de ser nuestro objetivo. No se trata de prohibir todo, se trata de esperar los tiempos propios pues para que puedan tener contacto con las sustancias. ¿Y cuántas escuelas son las que están, las tienen ustedes en el programa? Sí. La cobertura son 14 municipios. Estos 14 municipios se seleccionaron porque son los más grandes y también porque son donde hay más adolescentes pero también en donde encontrábamos antes de la encuesta información, por ejemplo, de que habían muchos reportes de adolescentes con consumo. Entonces esos son los 14 municipios en donde se está desarrollando el programa y son los 14 municipios en donde aplicamos esta encuesta. Son 204 escuelas entre públicas y privadas las que se encuentran en estos 14 municipios participando y si bien las escuelas son nuestro punto neurálgico de trabajo, vamos a hacer un trabajo con toda la comunidad. Por eso estamos también trabajando de la mano de 14 alcaldes con sus gabinetes municipales y por eso se va a hacer la instalación del consejo. Es un trabajo que van de la mano, ¿no? Alcaldes y ustedes como se predile. ¿Algo que usted quiera anexar a la entrevista? Por supuesto. Por supuesto, queremos invitar a papás, a padres de familia, a mamás que cuando escuchen este llamado por parte de la escuela secundaria de su hija o de su hijo pues por favor acudan a estas pláticas que vamos a tener en donde les vamos a difundir esta información pero en donde también vamos a conversar con ustedes para que nos puedan decir cómo les podemos ayudar en su día a día, qué información les podemos dar como gobierno del estado para que también esto sea más fácil para ustedes. El gobierno del estado está ahora sí que invirtiendo en 80 profesionales que van a estar acompañando en cada uno de estos municipios a las familias y por eso es bien importante que haya esta corresponsabilidad y participación ciudadana. El acercamiento, ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias maestra, le agradezco la visita al estudio de la CRIPS Televisión. Buenos días. Buen día.